y un trabajador que ahora presta servicios para red guaraní relata la manera en la que tuvo que sobrevivir a la muerte básicamente durante la dictadura estronista traumatismo de cráneo numerosas contusiones en brazos y el cuerpo y heridas cortantes fue el diagnóstico que dejó al entonces camarógrafos osvaldo fonseca con lesiones que demandaron seis meses de rehabilitación era 1986 y en medio de una manifestación en la facultad de derecho ubicada entonces en el centro capitalino se encontraba realizando su labor hoy desde su puesto de director de cámaras de red guaraní relata lo ocurrido salimos más o menos ahí en marijate arriba en la cabecera de plaza uruguaya me acuerdo muy bien prestamos enchufe para proveernos iluminación que se dio entonces le trajimos al presidente centro estudiantil en ese momento y empezamos a encarar la entrevista y cuando se desarrollaba la entrevista a los cinco minutos más o menos vimos un pelotón de policía que estaba frente a nosotros y yo me sentí bien porque nos sentíamos respaldados pero había sido era para contra nosotros un momento dado vimos que corrían pensamos que era a los estudiantes y era para nosotros y ahí sinceramente reventaron todos los equipos la cámara la grabadora y bueno yo perdí conocimiento yo me desperté en el en el en los primeros auxilios y ahí recién me empecé a tocar y tenía heridas por todos lados tengo cicatrices por todo mi cuerpo el informe de medios periodísticos de la época dan cuenta que fue derribado por los policías y en el suelo siguió recibiendo una golpiza con palos y puntapiés fue auxiliado por estudiantes y otros periodistas y encerrado en un comercio hasta que pudo ser llevado a primeros auxilios la policía ordenó su traslado al policlínico policial rigoberto caballero pero el entonces director de canal 13 nicolás bo lo impidió como los guardias ya están en la puerta me sacaban por la ventana o sea con la camilla y todo me sacaban por la ventana me tiraban un vehículo en una carrocería y con él se me llevaron y ahí yo en el hospital de sanatorio italiano estuve internado ocho días pero yo no estaba en una pieza normal yo estaba en el despósito de la cocina porque ellos eran conscientes que me iban a buscar por todos los sanatorios y me iban a encontrar cuando salí de alta obviamente hice fisioterapia la recuperación fue lenta seis meses no aparecí más por la empresa pues la empresa me respondía me enviaba mi sueldo yo vivía escondida sinceramente vivía porque ellos me buscaban entonces pasó así y se llegó a hablar al presidente estrógeno en aquella oportunidad a traer los amigos entonces él dio la orden para que se levante la persecución hacia mi persona y así terminó esa persecución pero gracias a dios puedo contar la historia porque hay muchísima gente que hoy día desaparecieron por vida y no sabemos por dónde está cuando cayó el régimen y salieron a la luz los archivos del terror Fonseca acudió a él para saber si quedaron registros de aquel episodio grande fue su sorpresa al descubrir que ya era seguido por la policía astronista desde mucho antes en 1983 su nombre ya figuraba entre los informes remitidos por el comisario Alberto Cantero al propio pastor coronel todas sus entradas y salidas del país constan en los informes en ese momento cuando me trajeron los expedientes ahí sí me temblaron los talones yo jamás pensé en mi vida de que yo era persona vigilada por la dictadura y lo que más me sorprendió que yo no sabía el por qué porque yo no soy político yo simplemente hasta hoy día sigo demostrando a la gente que es lo que acontece a través de nuestro trabajo que somos prácticamente espejo para la opinión pública entonces me quedé sinceramente choqueado de aquella vez a pesar de haber sufrido secuelas físicas y de los testimonios de lo ocurrido con él Fonseca no es elegible para ser indemnizado por el Estado debido a que no estuvo detenido sin embargo desea que su historia sea contada para que las nuevas generaciones comprendan lo que vale vivir en democracia Los jóvenes hoy día viven una situación diferente donde tienen la plena libertad de expresar lo que quieran en nuestra época fue terrible hay que tener mucho cuidado que a quien agredirle en palabra o a quien atacarlo porque eso siempre tenía sus consecuencias entonces lo que se vive hoy día en cuanto a manifestaciones yo creo que es lo que corresponde y lo que debería ser un comienzo porque lo que nosotros podemos contar en nuestra época el miedo día a día pasamos por la calle cambia, todo cambia